Ya se fue a descansar, no me importa su jornada, no hay caras que llevaba, sé que supo disfrutar. De aplausos y sonrisas, a son los últimos días, fue la música a su vida y a su madre su guitarra, compartirá su alegría. Siempre se veía contento, hasta que llevo este día. No me lloren o estén tristes, que suenen esas guitarras, tal y como me gustaban. Los quiero escuchar cantar, sé que es mucho el dolor, pero yo aquí estoy contento, hablarito de Dios. Es penúltima morada, quiero cantar con ustedes. Fue un placer eso a mí, el haberlos conocido, fue a mí lo más bonito. Me los llevo aquí en el alma, por eso que te dejo adiós. No me lloren o estén tristes, que suenen esas guitarras, tal y como me gustaban. Los quiero escuchar cantar, sé que es mucho su dolor, pero yo aquí estoy contento, al lado de Dios.